Son los minutos de una verdadera pesadilla, acalorada discusión que terminó de la peor forma. El furioso ataque de un conductor hacia una pasajera que a los gritos era arrastrada por su vehículo. Un descontrol tras el volante, que la mujer asegura comenzó apenas tomó el viaje en Villa Alemana. Le habla la pasajera así, de esa manera. Salgo de la casa de mi amiga, me demoro unos minutos y el tipo ya estaba enojado con su cara porque yo ya me había demorado. Un mal rato que Dafne asegura duró todo el viaje. La situación se agudizó tras tomar un camino que habría provocado daños en el automóvil. En ese transcurso del camino hay un lomo toro que está con cemento y ahí le roza el auto abajo. Y ahí yo lo empiezo a grabar para tener las pruebas de que él ya me estaba agrediendo en el auto. ¡Voy ganando! ¡Te tengo grabado! ¡Te tengo grabado! Tras pagar el viaje con efectivo, la discusión escaló a niveles impensados. Dafne asegura que el conductor se quería quedar con el vuelto del traslado. Fue entonces cuando se colgó a una de las puertas del vehículo. ¡Arriba! ¡Te acabo de pagar mil pesos! Me dio mucha impotencia de que él ya me había hecho daño. Yo me voy al auto de él y yo me afirmo del auto de él para impedir que él se vaya. Yo nunca me iba a imaginar que este tipo iba a hacer algo así. La impresionante escena fue captada por vecinos. Primero que todo se pensó que era como un tema de como amorío. La niña creo que estaba súper mal, estaba muy afligida. Tras la agresión denunciada ante el Ministerio Público, el conductor huyó. Pero este miércoles llegó hasta la Fiscalía de Quilpue para entregar su versión. La tipa me dice que me meta por un camino que está un poquito complicado. Se raspa el vehículo abajo. Yo termino el viaje y ella me dice que se baja nomás, que no me va a pagar, se baja. Pese a percatarse que Dafne estaba fuera de su puerta, procedió de todas formas a salir del lugar. Yo pensé que ella se da en mi humo. Yo pensé que ella estaba colgada nomás. ¿Has desmedido el hecho de un auto versus una persona? Ah, claro, obviamente. Pero yo no le digo a ti, oye, ¿sabes qué? Agárrate al auto que yo voy a partir. ¿Con qué seguridad yo voy a salir ahora con esto que me pasó? De que si yo veo al tipo de que siquiera acriminarse sobre mí. A través de un comunicado desde Didi señalaron que no tolera ningún tipo de violencia o agresión durante los viajes y que entregarán toda la información que se requiera para la investigación. Urgente poder avanzar en los decretos que indica la ley Uber y que indican cuáles son las condiciones mínimas que deben tener las personas que conducen este tipo de vehículos. Registró de un desproporcionado actuar un conductor de aplicación que no dudó en dar marcha a su vehículo tras discutir con una pasajera.